Yo ayer me fui a dormir temprano. Leo se hizo el boludo, cagó arriba en el piso de madera de arriba, cagó un llorete, chiche, dormido, subió, no miró él con la chinela, pisó todo el llorete, hizo betuneadas de llorete, pero betuneadas de tres metros, se metió con los lloretes adentro de la pieza, caminó alrededor de la cama con los lloretes, se fue al vestidor con los lloretes y después a las doce y media de la noche que me agarra el calambre, yo, acalambrada, que no podía respirar, me decía, no te levantes porque ensucié todo el pasillo con caca. Pero no limpió el hijo de puta, nada. Estaba toda la cama llena de sorete, alrededor de la cama llena de sorete, el pasillo lleno de sorete, la chinela llena de sorete, olor a mierda que no se soportaba, y hoy estuve casi tres horas y media sacando sorete del perro, del pelotudo que anduvo soreteando toda la casa.